Yo me voy, me voy de por aquí Ay yo me voy, me voy de por aquí Porque yo no quiero verte en mi camino Ahora sé que todo lo perdí Ahora sé que todo lo perdí Yo no fui tu amor, tampoco tu cariño Yo me voy, me voy de por aquí Ay yo me voy, me voy de por aquí Porque yo no quiero verte en mi camino Ahora sé que todo lo perdí Ahora sé que todo lo perdí Yo no fui tu amor, tampoco tu cariño Mi caballo será mi consuelo Y por eso voy a la frontera Mi caballo será mi consuelo Y por eso voy a la frontera Soy un pájaro en el vuelo Que en el mundo a nadie espera Soy un pájaro en el vuelo Que en el mundo a nadie espera Se va, se va, se va el jardín a mi herido Y no volverás unido Se va, se va el jardín a mi herido Y no volverás unido Yo me voy, me voy de por aquí Ay yo me voy, me voy de por aquí Porque yo no quiero verte en mi camino Ahora sé que todo lo perdí Ahora sé que todo lo perdí Yo no fui tu amor, tampoco tu cariño Yo me voy, me voy de por aquí Ay yo me voy, me voy de por aquí Porque yo no quiero verte en mi camino Ahora sé que todo lo perdí Ahora sé que todo lo perdí Yo no fui tu amor, tampoco tu cariño Mi caballo será mi consuelo Y por eso voy a la frontera Soy un pájaro en el vuelo Que en el mundo a nadie espera Soy un pájaro en el vuelo Que en el mundo a nadie espera Se va, se va el jardín a mi herido Y no volverás unido Se va, se va el jardín a mi herido Y no volverás unido